Hola, bienvenidos nuevamente a Sabor Sinaloa, cocinando con chiquis. En esta ocasión vamos a hacer una machaca de camarón. Un platillo muy rico, fácil de hacer. Y esta machaca usted la puede hacer taquitos, la puede hacer burritos, se la puede comer con frijolitos, con arroz. Ahí les va. Para mi amiga la chilena, para mi amiga la hondureña, para ellos. Porque los de Sinaloa pues ya saben cómo hacerlo. Pero ahí les va para ustedes. Con mucho gusto se las dedico. Pongan sus comentarios, son bienvenidos. Vénganse. Aquí tenemos nuestros ingredientes. El camarón ya lo tengo listo y pelado. Yo lo compro medianito porque para la machaca pues como se va a desfaratar. Y luego ya mediano sale un precio accesible. Tomate, cebolla, chile anaheim, orégano, sal y pimienta al gusto. Aquí tengo ya mi agua hirviendo, le voy a echar sal. Es poquita agua porque el camarón no lleva mucha agua, suelta agua. Y entonces sal al gusto. Yo en esta ocasión compré tres libras de camarón. Kilo y medio más o menos. Es un kilo pasadito de tres libras. No va a salir mucha pero va a salir como para comer nosotros. Igual lo vamos a dejar, nomás que se cosa rápido y sacarlo. Voy a probar el camarón a ver si necesita otra poquita de sal. Le vamos a echar otra poquita de sal. Salecita, salecita, sal a la machaquita. Ya el camarón ya está. En el primer hervor lo apagamos. Y hasta acá. ¿Saben qué plebes? Yo el agua donde puse el camarón la reservo y me voy a hacer una sopita. De arroz con el caldito de camarón para no tirarlo, aprovecharlo. Listo. El camarón lo voy a dejar enfriar. Y ya que esté frío lo voy a meter una hora al refrigerador para que se estile otro poquito para que salga la machaca más sabrosa. Miren plebes, ya el camarón ya está sequito, ya pasaron dos horas en el refri, ahora lo voy a machacar. Machacar se llama así, echarle fregazo. Miren, queda bonito. Así queda muy bien. O si quieren usar este moledor, así sería muy original. Pero voy a tratar de hacerlo allá para pensar. Mejor la voy a hacer así. Que le hace que me embrome un poquito más, pero la voy a hacer así. A todos me gusta echar fregazos, pues ahí me lo llevamos. Miren. Ya más sequito el camarón, que se estiló en el refri, fue más bueno. Ya tengo mi camarón listo, miren. La machaca ya está lista. Ahora voy a empezar a cortar la verdura para empezar. Ya puse a calentar mi cazuela. Yo primero le voy a echar la verdura, porque ya ven que el camarón ya está cocinito. El camarón pues se deshace o suelta agüita, entonces vamos a echarle primero la verdura. Les va a gustar, háganse. Está muy buena esta machaquita. Muy sencilla, muy rápida y buena. Ese cuchillito está que nomás vienta. Solita se parte, miren qué bonito. Luego, la cebolla. Ustedes le calculan qué tanta verdura le quieran echar. Yo le voy a echar más o menos para que salga jugosita. No mucha ni muy poquita, más o menos. Que no nos ganen, porque si no va a ser pura verdura. Entonces vale más echarle poquita y así le calculamos. Le voy a echar un chile serranito, para que tenga saborcito, un poquito picocito. Le voy a echar poquito para que no se enchile el bebé. Ahí está. Listo. Venga, vamos a echarle la verdura. Aquí tenemos la cazolita, le vamos a echar poquito aceite para guisar la verdurita. Sal. Uy, qué bonita, salió la cebolla finita. Para comerla, pero así, si quiere hacer taquitos de camarón, los puede hacer. Esta misma machaca puede hacer taquitos dorados de camarón. Si quiere otro día, les doy esa receta. Vamos por partes. Ya la verdura ya está, la voy a probar de sal, a ver si le hace falta o no. A poquita agua del camarón. Y luego, ahora sí, la machaca. Ahí va. Va a quedar bien buena esa machaquita. Ok, ahí mismo le vamos a poner pimienta. Pimienta al gusto. Siempre las especias al gusto, como yo les digo. Luego, orégano, es el toquecito, le da un toque especial. Y al final, ustedes la van a probar de sal. A ver cómo se les hace. Mi mamá dice, me comí una machaca en Sonora muy jugosita, muy buena. Porque mi mamá es de diente fino, cuidado con ella. Ya la machaca, ya se hizo. Ya estuvo esta machaca, ya se hizo. Ahora a probarla. Calientita. Calientita. Bien rica. Vámonos. Aquí tienen plena la machaca de camarón. Los espero en el próximo video. Sabor Sinaloa, cocinando con chiquis. Ándale. Muy buena.